En esta edición de Usted Denuncia tenemos 13 respuestas del alcalde Jeffrey Montoya a casos que vecinos de diversas comunidades presentaron en esta sección durante las últimas semanas. Vamos primero con noticias para las personas de Pejiballe. El caso es el camino que está frente al colegio de esa zona que está en muy mal estado. ¿Qué responde el alcalde a estos vecinos? En este momento estamos con lo que es la formulación de los proyectos de recarpeteo e intervención 2017. Esa calle precisamente, al igual que las cabeceras de distrito están incluidas dentro de ese paquete, lo mismo lo que es el recarpeteo de los INBUS ahí, que ese es un levantamiento importante que estamos realizando, pero lo tenemos completamente ubicado a nivel de lo que es este sector del colegio técnico profesional en Pejiballe. Y que esperamos en las próximas semanas, mes, pues estar haciendo la intervención respectiva y que ya hemos coordinado y comunicado con el señor síndico. La semana anterior presentamos un tema que preocupa a las personas con discapacidad, en especial a los que necesitan una silla de ruedas. Las aceras que van desde el Ministerio de Salud al Puente de los Arreyes es un dolor de cabeza para estas personas. Ellos se tienen que tirar a la calle exponiendo su integridad, que responde el alcalde a eso. La competencia nuestra, ¿verdad? Bueno, veremos el caso en específico, ¿verdad? Ese sector viene una intervención importante de aceras, pero al menos ese tramo ahí tendríamos que revisarlo, incorporarlo dentro de lo que son las necesidades ahí que se establezcan. El asunto por ahí es que se tienen que tirar a la calle porque tiene entrada, digamos, tiene la rampita para subir, pero no tiene la salida al otro lado. Bien, vamos a revisar el casito, puntualmente no lo conozco, pero vamos a proceder ahí con la revisión respectiva de lo que es el retorno a la calle en el siguiente sector. Y vecinos de Las Lagunas, San Francisco y sectores cercanos también llamaron a usted denuncia por el asunto del polvo. Le consultamos el tema al señor Montoya y esta fue su respuesta ante este caso, el más repetido de las últimas semanas. Haciendo enormes esfuerzos, prácticamente tenemos un rol de nuestro tanque de agua que no da abasto, ¿verdad? Y el hecho de que no dé abasto también es porque estamos muy enfocados en los trabajos que estemos realizando en las diferentes comunidades. Por ejemplo, ahora que estuvimos cerrando labores ahí en Lagunas, estuvo muy concentrado en ese sector. Ahora que hicimos labores previas a Los Manzanos, hacia el sector de laboratorio, pues también lo concentramos ahí en ese sector. Pero bueno, establecemos una ruta y yo creo que en eso también hacer conciencia a los conductores, a los vehículos que transitan en cada uno de los sectores para que quizás el polvo sea lo menor posible y por parte nuestra de la municipalidad pues estamos estableciendo y alargando lo más que pueda la intervención por parte de nuestro tanque de agua que, como les digo, no nos da abasto, ¿verdad? para poder establecer de ahí un poco de la lucha con lo que es el polvo. Seguiremos de cerca las respuestas del alcalde en cuanto a todas estas situaciones. Recuerde que usted puede seguir enviando sus casos porque en SNSUR Noticias usted denuncia. Llámenos al 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!